Novena de Navidad. Soy el Padre Diego y los voy a acompañar en este día sexto de la novena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo ahumanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Juntos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Consideración para el día sexto Jesús había sido concebido en Nazaret Domicilio de José y María Y allí era de creerse que había de nacer Según todas las probabilidades Mas Dios lo tenía dispuesto de otra manera Y los profetas habían anunciado que el Mesías Nacería en Belén de Judá, ciudad de David Para que se cumpliese esa predicción Dios se sirvió de un medio Que no parecía tener ninguna relación con este objeto A saber, la orden dada por el emperador Augusto Que todos los súbditos del imperio romano Se empadronasen en el lugar de donde eran originarios María y José, como descendientes que eran de David No estaban dispensados de ir a Belén Ni la situación de la Virgen Santísima Ni la necesidad en que estaba José del trabajo diario Que les aseguraba la subsistencia Pudo eximirles de este largo y penoso viaje En la estación más rigurosa e incómoda del año No ignora Jesús en qué lugar deben nacer E inspira a sus padres a que se entreguen a la providencia Y que de esta manera concurran inconscientemente A la ejecución de los designios Almas interiores, observad este manejo del divino niño Porque es el más importante de la vida espiritual Aprended que quien se haya entregado a Dios Ya no ha de pertenecerse a sí mismo Ni ha de querer a cada instante Sino lo que Dios quiera para él Siguiendole ciegamente aún en las cosas exteriores Tales como el cambio de lugar Donde quiera que le plazca conducirle Ocasión tendréis de observar esta dependencia Y fidelidad inviolable en toda la vida de Jesucristo Y este es el punto sobre el cual se ha esmerado En imitarle los santos y las almas verdaderamente interiores Renunciando absolutamente a su propia voluntad Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por vuestras grandes virtudes Y especialmente por vuestra humildad Merecisteis que todo un Dios os escogiera por madre suya Os suplico que vos misma Preparéis y despongáis mi alma Y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena Para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunicadme algo del profundo recogimiento Y divina ternura Con que lo aguardasteis vos Para que nos hagáis menos indignos de verle Amarle y adorarle por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias Doy a Dios Porque os escogió para tan soberanos ministerios Y os adornó con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Os ruego por el amor Que tuvisteis al divino niño Que me abracéis en fervorosos deseos de verle Y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gozos de Navidad Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Oh sapiencia suma Del Dios soberano Que a infantil alcance Te rebaja sacro Oh divino niño Ven para enseñarnos La prudencia que hace Verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Oh adonai potente Que a Moisés Hablando De Israel al pueblo Diste los mandatos Ah, ven prontamente Para rescatarnos Y que un niño débil Muestre fuerte el brazo Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Oh raíz sagrada De José Que en lo alto Presenta al orbe Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que ha sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Llave de David Que abre al desterrado Las cerradas puertas Del regio palacio Sácanos Sácanos Oh niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Oh lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mísero amparo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Oración al niño Jesús Acordaos Oh dulcísimo niño Jesús Que dijisteis a la venerable Margarita del santísimo Sacramento Y en persona suya A todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos De mi infancia Y nada te será negado Lleno de confianza en ti Oh Jesús Que soy la misma verdad Venimos a exponeros Toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos De vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos Oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Sabes que soy puñeta también Gracias por ver el video.